Nursultán Nazarbayev ha dimitido como presidente de la Asamblea del Pueblo de Kazajistán. Tengo derecho a presidir la Asamblea del Pueblo de Kazajistán de por vida. No me niego, siempre estaré con vosotros, pero la Asamblea debe estar al lado del actual presidente como apoyo, dijo Nazarbayev durante la 29ª sesión de la organización celebrada el miércoles en la capital kazaja, Nursultán. El presidente kazajo Kassim Yomar Tokayev, que sustituyó a Nazarbayev como jefe del Estado en 2019, tras permanecer en el cargo durante casi 30 años desde la independencia del país de la Unión Soviética, será el nuevo líder de la Asamblea. Tokayev invitó a Nazarbayev a permanecer en el organismo nacional como presidente de honor. Este estatus le pertenece legítimamente en virtud de sus servicios históricos a nuestro pueblo y Estado, dijo Tokayev durante la sesión. El alto representante para la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, Miguel Ángel Moratinos, habló de lo que el país más grande de Asia Central ha conseguido en su corta existencia. Bueno, sean mis palabras de felicitación al pueblo de Kazajstán, a su presidente Nursultán Nazarbayev y al actual presidente señor Tokayev. Por lo logrado en estos 30 años de independencia, de desarrollo político, económico y social, que se demuestra con esta reunión de la Asamblea del Pueblo Kazajstán, en donde en un periodo muy corto de la historia, 30 años, 3 décadas, han sabido construir un país en donde se reconoce solamente el desarrollo social y económico, sino también con un enorme prestigio internacional. La Asamblea del Pueblo de Kazajstán se creó en 1995 y reúne a más de 130 grupos étnicos. Su función es garantizar con el diálogo la estabilidad social y política y la cooperación entre el Estado y la sociedad civil.